Muy buenas tardes tengan todos ustedes un día más de dos en línea TV un programa súper especial que tenemos el día de hoy con tres invitadas que son geniales son expertas en el área de la belleza y estábamos pensando en qué rico ponernos lindas en casa bueno lindas y lindos porque estos los secretos que nos van a dar el día de hoy son tanto para mujeres como para hombres y tenemos tres expertas en esta área y las quiero presentar a a todas y cada una primero quiero disculpar que Paola no pudo estar con nosotros el día de hoy nos llamó a última hora para poder porque se le presentó un inconveniente y no puede estar con nosotros el día de hoy pero si tenemos a Angélica de Aquamarine Beauty Spa tenemos también a Jessica Gómez de Permanently You y tenemos a Patricia Acosta de Patricia Aesthetics hola a todas mis bellas cómo están hola cómo estás hola muy bien hola a todos hola gracias por estar hoy con nosotros y compartir estos secretos de belleza para estar lindos y lindas en casita son secretos fáciles de hacer mascarillas para la piel para el cuerpo para también para el cabello entonces vamos a ir una por una para que nos den estos secretos que todos podemos hacer en casa cierto claro que sí chévere a ver empecemos con vamos una por una antes de darles acá unos 15 minutos y nos den estos secretos quiero que se presente una por una empecemos por Angélica Angélica cuéntanos un poco tu background hola cómo están bueno yo soy Angélica soy colombiana como muchos saben y soy medical estetician tengo un spa Aquamarine Beauty Spa ubicado en Mississauga donde prestamos todos los servicios estéticos para hombres y mujeres genial bueno yo me consta bueno a las tres he ido con las tres he estado y me encantan las tres nos consta el amor también estuvo en las hermosas manos de Angélica y está feliz él dice que le encantó también tenemos a jessica jessica gómez cómo estás de permanente y yo hola cómo están todos bueno espero se encuentren aquí dándole un poco de apoyo a toda la gente desde casita he estado todo el mes de abril haciendo mascarillas caseras este bueno como ya saben soy jessica soy de venezuela me dedico a todo lo que es el cuidado de la piel y el maquillaje permanente me especializo en la zona se me fue jessica se me fue un poquito jessica ahí está ya aquí aquí hablando a la gente para ir a la gente bien perfecto tengo que decir que jessica fue la persona que me hizo las cejas también y estoy feliz y ya me lo dijo que apenas acabemos la cuarentena tengo que ir a que me haga el retoque sí señora ya le hace falta bueno y ahora tenemos a patricia a costa pati cómo estás mi bella hola hola muy bien gracias cómo están ustedes también muy bien también muy contentos de tenerlas a las tres con nosotros el día de hoy y como digo el amor también estuvo las tres le hicieron sus tratamientos al amor y le hicieron sus facebook y él está feliz él dice que no sabe cuál de las tres con nosotros el día de hoy y como digo el amor también estuvo que tiene mejor humano que bien que bien tú para escuchar eso bueno mi nombre es patricia costa para los que no me conoce yo soy médica la esteticista mi espada está en el 35 tomás estrés en misisaga y bueno hoy estamos aquí reunidos para darles un tip de belleza a todos ustedes los televidentes chévere chévere entonces ahora sí vamos empecemos con angélica mis dos amores jessica y pati nos vemos ahorita en 15 minutos cada una empecemos con angélica angélica es tu cámara y cuéntanos que vamos a ver el día de hoy contigo bueno anita en primer lugar muchísimas gracias por tenerme en cuenta para esta invitación fabulosa me encanta porque pues que más que ahorita en este tiempo de cuarentena a enseñarle y ayudarle a la gente a que nos sigamos cuidando en casa entonces yo hoy te traigo una planta maravillosa todos la conocemos muy poquitos la sabemos usar la ves aquí que es el aloe vera para mí es maravillosa la tengo a la mano siempre porque es de verdad un producto mágico y hoy les voy a dar varios secreticos de cositas que podemos hacer con ella en primer lugar vamos a tener una mascarilla facial que se puede hacer casi todos los días y es un secreto de belleza porque es un tratamiento que es anti acné anti edad y es cicatrizante entonces es prácticamente para cualquier tipo de piel es muy poquitica la gente que puede reaccionar o irritarse con el aloe vera entonces aquellas personas que tenemos la suerte de que no nos produzca ninguna irritación al contrario es un tratamiento anti edad maravilloso también les voy a dar un buen tratamiento capilar con el aloe vera y un tratamiento corporal y otros dos o tres secreticos que les traje bueno vamos a empezar les voy a mostrar lo que les tengo aquí preparado pues la planta de aloe vera que yo como ya ven yo la mantengo y siempre le corto pues las hojitas de la misma planta en este caso es la que estoy usando una planta una hojita de la aloe vera a mí que la uso todos los días me dura más o menos un mes entonces es para que sepan que es muy rinde bastante normalmente le cortamos la hoja y lo que hago yo es que la mantengo en la nevera en vueltica en papel celofano en papel del transparentico con el que ponemos toda la comida en la nevera acá yo ya tengo mi aloe vera mi cristal de aloe vera que está pelado y cortado simplemente el pedacito que voy a utilizar hoy para mi rostro para que ustedes vean como lo hago aparte de eso tengo azúcar morena en esta creo que aquí la pueden alcanzar a ver tengo aceite de coco virgen orgánico en esta otra coquita y en esta otra tengo solamente agua limpia porque vamos a utilizarnos vamos a utilizarla para limpiar nuestro rostro después de hacer la mascarilla entonces voy a comenzar con la piel lo primero que vamos a hacer es limpiarnos la piel como no la limpiamos todos los días yo la utilizo en la noche porque el cristal de aloe vera no se debe cuando tenemos el cristal de aloe vera puesto en el rostro no debemos salir al sol porque nos van a producir quemadura como cualquier otro aceite y ella tiene propiedades pues que nos pueden quemar la piel entonces evitar eso yo por eso lo hago en la noche se puede utilizar todos los días y la puedes dejar esta mascarilla la puedes dejar entre 15 y 30 minutos o toda la noche inclusive si lo puedes hacer y si lo aguantas está perfecto yo ya tengo mi rostro limpio como ven acá yo ya me lo limpie y lo que voy a hacer es una cosa muy sencilla después de haberla pelado y haberlo cortado el pedacito que voy a utilizar empiezo con las hacer hacer movimientos circulares a través de todo el rostro lo podemos utilizar en los labios es un hidratante maravilloso para la piel de los labios no tiene ningún sabor no tiene ningún olor ya una vez ya está ya está pelado y está perfecto para utilizarlo no tiene ningún olor simplemente lo pasamos por todo el rostro lo que va a ser esto es en primer lugar es una es o astringente natural y antibacterial que va a pasar con eso que nos va que va a evitar que los puntos negros no salgan más pronto para es un exfoliante natural lo que hace eso es que remueve toda la piel muerta entonces al otro día vamos a ver cómo la piel va a amanecer muy hidratada brillante y con una tonacidad especial hagan de cuenta que hubieran acabado de ir al spa esto no quiere decir que por eso no vayan a volver a ir al spa no es simplemente un tratamiento natural para mejorar y para complementar con los servicios que normalmente hacemos en el está esto es un tratamiento que podemos aprovechar en estos momentos de cuarentena y en la casa en general muy barato muy económico y muy fácil de conseguir yo lo aplico bastante en este en este en esta zona en esta piel que queda en el contorno de los ojos porque además es desinflamatorio y ayuda a prevenir los dolores una vez lo hayamos pasado por todo el rostro como ya les dije la pueden mantener y pueden ir a dormir con en ellas si quieren pero en este caso yo la voy a retirar simplemente para que ustedes vean cómo lo hago un pañito limpio agua tibia o fría y remueve perfecto la otra maravilla de las que les hablé este es un tratamiento corporal esto no se puede hacer en el rostro porque porque no los granos de azúcar cualquiera de los dos sea el azúcar morena o sea el azúcar blanca normal que conocemos nos puede rayar la segunda capa de la piel entonces eso nos procura manchas cuando salimos al sol entonces esto no es un tratamiento para hacer en el rostro repito esto es un tratamiento corporal lo podemos hacer en cualquier parte del cuerpo especialmente en codos rodillas entre piernas las personas que por alguna razón estén pigmentadas pigmentación quiere decir que están un poquito manchadas es un tratamiento especial para eso es un blanqueador natural y además es un exfoliante además otra cosa el aloe vera tiene propiedades anticelulíticas entonces procurar hacérsela siquiera una vez o dos veces al mes mientras que antes mientras que te estés duchando es un tratamiento maravilloso y te va a ayudar a complementar con los ejercicios en el gimnasio y con cualquier otro tratamiento que te hagas anticelulítico para este que vamos a utilizar vamos a utilizar el azúcar morena como lo ven aquí y el aceite de coco orgánico que ya lo tengo yo lo tengo acá diluido lo juntamos y simplemente vamos a esparcirlo en la parte del cuerpo que queremos tratar yo en este momento pues obviamente por estar en cámara les voy a mostrar en mi brazo en mi antebrazo es una sensación deliciosa es un exfoliante maravilloso es supremamente delicado y además va a producir una hidrata una hidrata una hidratación que es muy difícil encontrar con cualquier producto químico esto lo hacemos hasta que sintamos que el azúcar morena se empieza a diluir seguimos con masajes y vas a ver como la piel empieza a reaccionar porque lo que estás haciendo es eliminando toda la piel muerta que tenemos en cualquier parte del cuerpo para eso voy a hacer lo mismo un pañito limpio agüita tibia y removemos común y corriente como tip adicional luego te puedes colocar una mascarilla de aceite de coco solamente si te quieres ir a dormir así perfecto o si lo quieres hacer durante el día mientras que haces cualquier otra actividad pues ojalá ustedes pudieran sentir en este momento la suavidad en la piel el brillillo y la hidratación luego yo paso un pañito seco para remover lo que haya quedado del azúcar morena en la piel esto también lo podemos hacer yo normalmente trato de hacerlo cuando cuando me voy a bañar entonces es otro otro tipsito para mimarnos un poquito durante el baño bueno el del tratamiento capilar que les traje vamos a necesitar lo mismo un trozo de aloe vera como el que tengo yo acá no vamos a utilizar el mismo que ya me puse en la cara porque la idea es que cuando utilicemos este cristal de aloe vera en el rostro lo hagamos hasta que ya se deshidrate completamente y ustedes lo van a sentir porque queda simplemente como la piel del aloe vera eso quiere decir que ahí ya acabamos el trozo que utilizamos entonces yo aquí porque estamos en cámara pues vamos a utilizar el mismo pues solamente para hacerles el ejemplo pero este pedacito nada más sería suficiente para que ustedes utilizaran en la planta lo veríamos como un pedacito más o menos así como decir una pulgada después de estar pelado y picado lo metemos en la licuadora utilizamos el mismo aceite de coco orgánico y ahí ya pueden simplemente licuarlo y no lo colocamos en todo el cabello el secreto de este es que va a ir desde el cuero cabelludo hasta las raíces vamos a hacer unos masajes de de principio a punta del cabello suavecito tratando de que las uñas no nos vayan a rasgar el cabello porque también la podemos reventar simplemente masajitos suavecitos y otra vez no lo recogemos si te lo puedes dejar unos 30-40 minutos está perfecto antes de bañarte el cabello o si lo quieres dejar durante toda la noche es un tratamiento perfecto para que lo dejes es un tratamiento ideal para hacerlo antes de hacerte el color o los highlights los rayitos antes de el día antes de que vayas a ir a hacerte tu tratamiento de coloración es un tratamiento ideal porque le da vida porque te ayuda a cerrar los folículos del cabello y porque te da obviamente una hidratación muy bonita para el tratamiento del rostro yo a veces le sumo vitamina E la voy a mostrar aquí la que utilizo pero es cualquier en este caso yo tengo esta que es vitamina E pura simplemente lo abres y se lo añades al trocito de aloe vera que te vas a pasar por todo el cuerpo por toda la cara también la puedes utilizar para la mascarilla corporal para el cabello no no es indicado bueno para las personas que tienen piel sensible y se irritan en el momento de depilarse con la cuchilla en estos momentos que estamos otra vez en cuarentena en la casa y no podemos ir a hacernos el waxing al spa o el láser y entonces tenemos que volver a acudir al afeitarnos normalmente un secretico excelente es el aloe vera en la licuadora con el aceite de coco te lo aplicas en las piernas o en la zona que te vayas a depilar y luego te pasas la máquina de afeitar en el sentido del vello vas a ver que no te vas a irritar porque como ya dijimos el aloe vera tiene propiedades cicatrizantes y desinflamatorias entonces va a evitar que te irrites y además le vas a dar una gran hidratación y una gran y una gran apariencia la piel que estás depilando para mí el aloe vera sirve para todo pero les voy a dar unos tres o cuatro tips más antes de irme y es yo lo utilizo me lo tomo una o dos veces al mes dentro del batido que me tomo en la mañana porque el aloe vera sirve como cicatrizante entonces ayuda a recubrir las paredes de la piel del estómago para que evitar úlceras gastritis y cualquier otra laceración que podemos tener en las paredes del estómago incluso en el esófago pero además de eso porque es un desintoxicante natural además tiene propiedades desinflamatorias entonces lo podemos tomar sin ningún problema para las personas que tienen problemas en la boca que le sale normalmente llaguitas o alguna otra laceración en la boca también es maravilloso el aloe vera te lo puedes pasar también el cristal en las encías o en la parte donde tengas cualquier problema irritación de la piel sea dentro o fuera del organismo para las personas que sufren de rosácea o que tienen piel sensible en el rostro muchas veces yo que lo conozco porque tengo muchísimas clientas que vienen con ese problema al spa tratando de encontrar una solución es maravilloso porque lo que hace es que te está ayudando a eliminar la piel muerta y lo que hace es activar la cicatrización y la producción de la piel nueva entonces esa escamación y esa ese enrojecimiento natural de las personas que tienen rosácea o simplemente piel sensible se va también con el uso continuo de el aloe vera en el rostro no les aconsejo a las personas que lo vayan a empezar a utilizar y nunca lo hayan utilizado en la piel que se hagan un análisis una pruebita primero normalmente es recomendable que te lo hagas en esta zona pero yo personalmente cuando lo voy a hacer a una de mis pacientes o yo misma y voy a probar cualquier otro producto lo hago en este en esta zona del rostro porque la piel de acá no es la misma que la piel que tenemos acá entonces les doy las dos opciones yo normalmente la hago acá para que sea una parte escondidita de la piel colócate la aloe vera esperas por unos 3-5 minutos si no tienes ninguna reacción si no te irrita si no te molesta entonces puedes empezar a a utilizarla en todo en todas las áreas de de tu rostro o cuerpo normalmente la primera vez que se aplica o las primeras veces que se aplican uno siente de pronto un poquitico de molestia pero es normal por lo que yo ya les acabo de decir que es un astringente natural entonces vas a sentirlo las primeras veces hasta que te acostumbras pero eso no quiere decir que estés irritado o reaccionando tienes que diferenciar bueno eso es todo lo que yo les traje por hoy si tienen alguna pregunta pues me la hacen saber aquí y les contestamos lo que más podamos espero que les haya sido de mucha ayuda y que de verdad lo empiecen a utilizar que como ya les digo es un regalo de la naturaleza así es mi Angélica Bella muchas gracias te comento que si tenemos dos preguntitas Santi Pineda nos dice esta mascarilla se puede hacer todos los días si la mascarilla se puede hacer todos los días yo recomendaría que descanses uno o dos por lo que les acabo de decir porque la mascarilla es bastante astringente pero lo puedes hacer todos los días sin ningún problema si lo quieres hacer así y otra pregunta esto es para fortalecer el cabello este en primer lugar para evitar la caída del cabello porque lo que está haciendo es que te está cerrando el folículo del cuero cabelludo en segundo lugar es para en segundo lugar es para producir hidratación brillo y buena calidad incluso dicen que es una lisante natural pues yo no lo he comprobado porque mi cabello es más bien liso pero si lo siento que cada vez que me lo coloco es muchísimo más fácil para manejar genial Angélica muchísimas gracias nos recuerdas por favor donde te puede conseguir la gente en Aquamarina Beauty Spa tu número de teléfono si claro que si otra vez antes de decirles pues los daticos me quiero despedir muchísimas gracias a todos espero todos los tips les hayan ayudado un placer como siempre estar con ustedes saludos a las otras chicas que también son mis amigas y las quiero el spa Aquamarina Beauty Spa está ubicado en Mississauga en el 2351 de Royal Windsor Drive unidad 202 el número de teléfono es el 905-330-3402 otra vez 905-330-3402 si me quieren encontrar en las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en la página web les agradezco que entren a mi a Instagram y reconozcan si les gusta alguno de los servicios y le den un like genial Angélica de todas formas el amor estuvo siempre poniendo los datos abajo el número de teléfono y todo para las personas para que lo puedan tener a la mano y puedan escribirlo de todas formas muchísimas gracias muy interesante esa loa de vera que tienes allá atrás está divina si me puede mira te recomiendo una de esas como sea uno de esos hijitos una claro que sí cuando quieras mira yo tenía una grandísima hermosa que me han regalado y no sé qué pasó el amor le hizo algo y no quedó nada de la aloe pero sí te la recomiendo Angélica please no claro que sí Anita cuando quieras aquí vienes te regalo una hojita y te regalo hijitos también porque pues para mí es una hijita de verdad qué bien qué bien listo mi corazón muchísimas gracias ya saben mi gente la aloe vera y los tips que nos dio Angélica de aquamarina beauty spa muchas gracias mi corazón un abrazo gigante gracias a ustedes nos vemos hasta pronto adiós y ahora tenemos a nuestra bella jéssica gonzález de permanente chico y yo dime amor ay jéssica gómez yo qué dije gonzález gonzález hay dios y el amor se me dijo y yo dije yo qué dije mira estoy contenta porque ahora tranquila que no te cambio el esposo menos mal no es el apellido de tu esposo si no me regañes pero me cambiaron a mi mujer o qué fue lo que pasó acá jéssica cómo estás muy bien estoy contenta porque ahora sí lo escucho bien Antes estaba adivinando lo que me hablaban allí, en la primera vez que nos conectamos. Ya, bueno, ahora sí tienes tu tiempo para que nos comentes qué vamos a ver contigo el día de hoy. Ok, hola a todos, bueno, como ya saben, mi nombre es Jessica Gómez, me dedico a todo lo que es el cuidado de la piel y el maquillaje permanente, especialmente las cejas microblading. Bueno, ya tengo con esto más de 18 años aquí en Toronto, trabajé en una escuela, di clases, sigo dando clases, pero bueno, me dedico más a mis clientes y lo que son las cejas, como les había dicho antes. Hoy vamos a hablar de las cejas, voy a dar unos tips para cómo mantenerte tus cejas en la casa en esta cuarentena. La semana pasada estuve en otro programa, también di los tips y fue chévere, la gente le gustó mucho, de hecho hice un video que pueden ir después de aquí, pueden ir a mi Instagram. Si se les olvida todo lo que les digo hoy, pueden ir a chequearle a verlo, ahí está un video con todo listo, que pueden seguir cada uno de los pasos. Bueno, las cejas son el marco de nuestro rostro. Es muy importante cuidarlas porque ellas definen nuestros rostros, nos hacen ver nuestros ojos más grandes y bueno, cuando no las tenemos bien definidas, nuestro rostro cambia totalmente, nos hace ver tristes, no nos vemos radiantes. Bueno, vamos a comenzar porque yo sé que el tiempo es corto, ¿verdad? Yo tengo aquí varias herramientas que utilizo normalmente cuando hago las cejas desde casa, perdón, es de mi trabajo. Y bueno, una es una regla, esta es un cáliber, pero ustedes me imagino que no lo tienen en casa con esto, yo tomo las medidas que te digo perfectas, pero bueno, si no tienen esto, pueden utilizar nada más que una regla normal de las que usamos cuando vamos a la escuela. Un lápiz, eso es lo primero que necesitamos porque con eso vamos a tomar las medidas, ¿verdad? Es muy importante saber dónde debe comenzar una ceja y dónde debe finalizar. Y eso lo vamos a, les voy a enseñar cómo lo pueden hacer hoy. Siempre comenzamos midiendo desde la parte de afuera de la nariz, ¿verdad? Pasando por la parte de afuera del ojo, esta esquinita, allí es donde debe terminar tu ceja. Entonces, bueno, yo uso un lápiz blanco porque es más fácil para después ver allí, Marco. Allí debe finalizar tu ceja. Luego, para comenzar tu ceja, debes de trazar una línea justamente que pase, vas a medir con la regla, en caso de que tengas una regla de esta zona de acá, de la nariz. Si tu nariz es muy, muy, muy finita, entonces utiliza esta parte. Pero normalmente se utiliza esta, ¿verdad? Y allí comienza tu ceja. Bueno, para mí es mucho más fácil porque ya mis cejas están micropigmentadas y ya tengo la forma. Pero en caso de que no tengan sus cejas micropigmentadas o con la técnica del microblading, pueden entonces tomar las medidas. Si vienen conmigo y yo se las hago, después nada más tienen que sacar los pelitos que están alrededor. Pero bueno, en caso de que no las tengan. Ya tenemos el final y el comienzo de la ceja, ¿verdad? Ahora vamos a buscar dónde debemos hacer el arco. El arco se hace de, se toma una medida desde la parte de aquí de la aleta de la nariz de fuera, pasando por la parte de afuera del iris, del ojo, ¿verdad? Si miras fijamente el espejo donde te estás haciendo, voy a ver aquí este espejo. ¿Verdad? Vas a marcar, ¿ven? Allí está mi arco. Si quieren algo para que sepan que están haciéndolo bien preciso y bien medido, entonces pueden utilizar su regla y ven, ¿verdad? La medida. Si es la misma medida de aquí, la misma de acá. O sea, de dónde comienza al arco y de largo a dónde finaliza. Por eso es chévere tener una regla. Pero bueno. Luego que ya tienen eso, ¿verdad? Comienzan a hacer lo que es el mapa de la ceja. Que no es nada más que trazar una línea de cada punto. Del comienzo al arco, desde el arco al final. Al dónde finaliza. ¿Pueden ver allí bien? Ok. Bueno. Una vez que hacen esto, se van al otro lado y hacen lo mismo, ¿verdad? Como les dije, ya en mi caso es más fácil. Sin embargo, bueno, les voy a decir cómo hacerlo completamente porque ya yo tengo las cejas con la técnica de la micropigmentación. Entonces, de nuevo, comenzamos desde la mitad de la aleta de la nariz. O sea, la punta. Esta es la aleta. La mitad. De allí vamos a medir hasta acá, pasando por el ojo. Y luego, desde la parte de afuera de la aleta de la nariz. Pasando por el ojo para finalizar los puntos. Entonces, comienzo, final. Y una vez más, medimos desde la parte de afuera de la aleta de la nariz. Pasando por la parte de afuera del iris del ojo. El iris es la... Nuestra parte que es de color marrón o azul o verde, como lo tengan. Para definir lo que es el arco. Y bueno, ya entonces tracen una línea para hacer el mapa de estas cejas. ¿Por qué les enseño a hacer esto? Porque así ya saben dónde pueden entonces ya lo próximo es agarrar una pinza de cejas y comenzar a sacar todos los pelitos. Ya. Jessy, en este momentico vamos a dar un pequeño cortecito porque se nos va a acabar la llamada. Te voy a mandar ya otro link para que continuemos. Pero la gente quédese ahí porque ya viene Jessica de nuevo. Necesito que Jessy corte la llamada para mandarle un nuevo link para que vuelva y se reactive todo. ¿Te parece, Jessy? No hay problema. Buenísimo. Dale. Quédate ahí un segundito. Corta un segundo la llamada y ya te mando el link nuevo. Dale. Un abracito. Y mientras tanto vamos hablando precisamente de cómo nos podemos hacer las cejas nosotros en casa y de esa forma estar siempre bellas. Después de la mascarilla que nos enseñó Angélica de Aquamarina Beauty Spa, que es con aloe, que es completamente natural. Me pareció excelente. Y después vean cómo nos podemos hacer las cejas en casa. Muy práctico, muy fácil. Y de esta manera después ya cuando acabemos con todo el... La cuarentena, podemos ir donde Jessica para que ella los haga el microblading, que yo estoy esperando el mío. Estoy esperando que esto se acabe ya la cuarentena. A ver, voy a mandar el link a Jessica. Jessica. Perfecto. Listo. Ya se lo mandé. Ahora sí esperar a que ella se conecte. Perfecto. A que se conecte de nuevo para continuar, que nos siga enseñando cómo es que se puede hacer las cejas. Y lo que les decía, estoy esperando que la cuarentena se termine para poder ir. Ahora sí, Jessy, estás con nosotros de nuevo. Aquí estoy. Perfecto. Perfecto. Por favor, continúa. No, fue buenísimo porque se me había olvidado traer los cutips, así que los voy a buscar. Porque lo próximo es que vas a limpiar, ¿verdad? Todas esas líneas que trazaste que están de más para que quede nada más que el mapa. No sé si me logran ver bien en la cámara. Mira, entonces, todas estas que están de más. De más está decirles, mientras limpio esto aquí, que me pueden seguir por Permanently You, allí en el link que compartí, en donde estás ahorita viendo este video. Abajo, creo que puedes ver si ustedes colocaron, ¿verdad, Anita? Sí, sí, sí. Nosotros estamos colocando todos los datos, número de teléfono y todo de Permanently You. Por allí pueden seguirme. Y allí en Permanently You, en Instagram, en Facebook también pueden ver todo lo que estoy haciendo hoy, por si se les olvida el guito. Bueno, una vez que ya tengas tu mapa de tus cejas, si ven bien, entonces ya comenzamos a sacar los pelitos que están de más, que están afuera de ese mapa. ¿Verdad? Y bueno, ya yo tengo una semana que no me saco mis pelitos, así que bueno, tampoco me puedo poner porque el tiempo es corto en televisión. Pero bueno, vamos a pretender que ya limpie todas mis cejas por fuera. Y lo siguiente es, yo les recomiendo a las personas que no tengan las cejas micropigmentadas o con el método del microblading, que pueden usar, es como una sombrita que venden especial para cejas y ellas vienen con unos cepillitos que son así, como, es una brochita pero es más aplastadita y con un ángulo. Con un ángulo, con un ángulo. Eso lo pueden usar para rellenar los espacios que creen que les falta el pelito. Les digo que siempre recomiendo que usen esto porque es el método más natural, porque a veces he ido a, qué sé yo, a tiendas y veo a esas niñas con esas cejas tan marcadas y es porque se, o usan como un gel que a veces es demasiado fuerte el color. Por favor, este, lo más importante es que si van a usar un color en sus cejas, que sea lo más parecido a su pelito y lo más suavecito posible. Ustedes no quieren colocarse en nada que se va a ver súper exagerado porque en vez de embellecerse, están haciendo todo lo contrario. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir privado, yo las puedo guiar, les puedo decir qué pueden comprar, dónde. Lo mejor sería que se hicieran sus cejas conmigo. Se las hicieran microblading, con el método microblading o con la micropigmentación. Que son dos métodos excelentes porque, mira, te despiertas todas las mañanas y ya tienes tus cejas listas. Bueno, ahora voy a limpiar alrededor toda la línea blanca. Todo el mapa que hice para mis cejas. Y listo. Esto más que todo es como una guía. Para entonces no saquen ningún pelito de más. Ni menos. Este, es muy importante cuidarse las cejas porque las cejas tienen algo que no tiene ninguna otra parte de la cara. Que una vez que tú las arrancas, ya no vuelven a salir igual. A veces ya no salen. A veces no saquen ningún pelito de más. Por último, tengo este cepillito, ¿verdad? Que es una maravilla porque te las puedes peinar. Y cualquier pelito que tengas largo de más. Que eso pasa con muchas de nosotros. Hasta los hombres también. Les aconsejo que pueden usar un cepillito así. O le digan a sus esposas que los ayuden. Y una tijerita. Recomiendo estas que son así dobladitas porque no te agarran la piel. Si quieres cortar algún pelito que esté de más. Y bueno, las peinas bien hacia arriba. Y luego cortas lo que esté largo. No te vayas muy abajo porque después vas a cortar los pelos que están justo en tus cejas. Y te puedes abrir un hueco y no va a quedar nada bonito. Este, bueno. Estos son los tips. Estos son mis tips de cómo sacarte tus cejitas desde casa. Muchas. Decidí hacerlo porque muchas de mis clientas me estaban llamando desesperadas. Que cómo hacían. Porque bueno, yo tengo muchas clientas que van cada dos semanas. Se sacan sus cejas conmigo. Yo se las depilo. Y se las mantengo limpiecitas. Y eso no ha podido hacer debido a la cuarentena. Este, bueno. Ya saben. Estoy a la orden. Lo que necesiten. Aquí me tienen. Me pueden contactar. Al 647-400-869. También pueden visitar mi página web. www.permanelyyouup.com Y este, mi teléfono de nuevo. 647-400-869. Con muchísimo gusto les responderé cualquier pregunta o duda que tengan con respecto a sus cejitas. Bueno. Muchísimas gracias, Anita. Esto es todo lo que tengo por hoy. Y bueno. Les deseo lo mejor. Gracias por tenerme presente. Y bueno. Los quiero mucho a todos. Cuídense mucho. Y les dejo con la linda Patricia. Y nos vemos. Dale, Jessy. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tip. Me encantó. Ya sabemos cómo hacernos las cejas desde casa. Y para que nos quede perfecto. Jessica, muchísimas gracias. Y creo que ya Patricia la tengo. Jessy, ¿todavía estás ahí? Sí. Aquí estoy. Jessy, muchas gracias. Un besito, mi corazón. Nos estamos hablando. Acuérdate, apenas termine la cuarentena. Y para allá corriendo para que me las vuelvas a hacer. Claro que sí. Te espero. Dale, un abracito y muchas gracias. Ya saben, mi gente, dónde consiguen a Jessica Gómez. El apellido es Gómez. No se equivoquen como yo. Jessica Gómez. Ahí tenían los teléfonos y todos los datos de ella para que apenas se mire la cuarentena. De una vayan corriendo a hacerse el microblading. Gracias, Jessy. Un abracito. Que estés bien. Cariños al amor. Con gusto. Y ahora tenemos a Patricia Acosta. Patty, ¿cómo estás, mi reina? Hola, hola. Bien, mi Ana. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y hola, hola a todos los televidentes. Bueno, Patty. Bueno. Cuéntanos un poquito. Entonces, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, hoy les quiero dar unos cuantos tips para prevenir el acné y para combatir el acné. Perfecto. Entonces, primero que todo, es bien sencillo. Casi todo el mundo lo tiene en la casa. Entonces, les voy a mostrarla. ¿Ok? El aceite de árbol de té, que se le llama tea tree oil en inglés, es este. Yo lo compro en Costco. Lo pueden encontrar en Costco. Es buenísimo, buenísimo para combatir el acné. Como ya saben, el tea tree oil tiene agentes antibacteriales. Y como el acné es una bacteria, entonces este es el mejor para combatirlo. Este es el que uso yo personalmente. Antes de hacer mi carrera, pues no sabía mucho de la estética. No sabía mucho cómo se producía el acné y toda esta vaina. Y bueno, cuando encontré este, es uno, es mejor dicho, es un té milagro. Y aquí está el toner. Este es el toner que yo uso. Pueden usar cualquier toner de su preferencia. No tiene que ser una marca especial ni nada. Bueno, si es una marca que sea reconocida, una marca buena, mucho mejor. Pero, en fin, les voy a mostrar cómo prevenir el acné. Primero que todo, se tiene que limpiar la piel en la mañana y en la noche. ¿No? Entonces, para mantener su piel limpia, el cutis bello. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo es que yo me lo pongo cuando... Cuando usualmente las mujeres nos salen espinillas o breakouts en el tiempo de nuestro periodo. Cada mes. Entonces, les voy a decir cómo lo usan. Este es el toner. Es bien sencillo. Ponen un poquito de toner. Este es el tea tree oil, el aceite de árbol de té. Solamente ponen una o dos gotitas. No pongan mucho porque el aceite, este aceite de té, de tea tree oil, es muy, muy fuerte y es natural. Entonces, si se lo ponen en toda la piel y se lo ponen directamente en la piel, les va a afectar la piel. Entonces, les recomiendo que siempre, siempre lo diluyan con el toner. No puede ser directamente en la piel. Especialmente para las pieles que son sensitivas, no pueden usar esto porque les puede quemar la piel. Entonces, bueno, ya les mostré. Se ponen el toner, unas gotitas de tea tree oil. Entonces, se aplican en las partecitas que están afectadas. Digamos, si tienen en la frente, si tienen aquí en las mejillas o aquí. Solamente en las partecitas afectadas por el acné. Y eso se lo recomiendo hacerlo todas las mañanas y en las noches. Y después de que se limpia la cara, ¿no? En las mañanas y en las noches. Y se lo limpien antes de salir afuera. Claro, y se ponen su sunscreen y todo eso. Pero no salgan con el titrío de afuera al sol ni nada de eso. Otra cosita para combatir el acné que les voy a mostrar es el té verde. El té verde que está aquí tiene agentes antibacteriales. Y también ayuda a combatir el cáncer de la piel. Entonces, este té verde yo me lo tomo como, mejor dicho, todos los días me tomo mi té verde. A veces en la mañana o en la noche. Usualmente todas las noches me lo tomo. Pero si ustedes lo pueden tomar todas las mañanas y todas las noches, mucho mejor. Entonces, al día, esto me lo tomo todos los días que no me falta. Otra cosita que les voy a recomendar es, para combatir el acné, primero que todo, hay que llevar una dieta saludable. Entonces, eliminar la comida chatarra, tomar muchísima agua, por lo menos 5 o 6 vasos al día de agua, para mantener la piel hidratada y también combatir el acné. Otra cosa es usar los cosméticos, limpiarlos constantemente para que no caiga bacteria. Porque eso es otra cosa que produce bacteria, los cosméticos. Tenemos que mantener nuestra cosmétiquera bien limpia y mantener todo limpio para que no, porque eso todo produce bacterias. Entonces, ahí es cuando se empiezan los breakouts, cositas en la piel y a ensuciar la piel. Entonces, todo eso produce el acné. Otra cosa, seguir una dieta equilibrada, tomar, bueno, ya les dije, tomar mucha agua, cortar la comida chatarra y todo eso, hacer ejercicio. Eso todo previene el acné, ¿no? Porque cuando haces ejercicio también sudas y estás sacando todas estas tocinas de tu cuerpo. Y bueno, sin más, pues esos son mis tips que les doy para combatir el acné. Algo sencillito y que lo puede hacer todo el mundo y cositas que pueden tener en su casa. Genial, mi Pati, muchísimas gracias. Ya sabemos cómo cuidarnos la piel para no tener acné. Sí, para combatirlo. Para combatirlo, así es, Pati, muchísimas gracias. Recuérdanos de nuevo los datos de tu spa. Ok, yo estoy en Uykan, en 35 Thomas Street, Mississauga, en Streetsville, área, en el segundo piso. Ya, Patricia, mi nombre es Patricia Costa, para los que no me conocen. Y les doy mi número telefónico, es 416-887-5610. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben, aquí estoy para servirles a todos. Pati, muchísimas gracias. Y bueno, estamos esperando que esta cuarentena se acabe rápido para ir de nuevo a visitarte, para hacernos todo lo que tenga que ver con las mascarillas y todo lo que tú haces, que me encanta además. El amor también me quedó feliz. Claro que sí, cuando quiera. Ustedes saben que las puertas están abiertas cuando quieran. Gracias, Pati, gracias. Un abracito entonces, que estés muy bien, feliz noche y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy junto a Jessica y Angélica. Son tres profesionales expertas en el área de la belleza. Y ya saben, mi gente, vamos a tener programitas para que todo el mundo en esta cuarentena puedan estar ocupaditos en su casa y puedan hacer cosas diferentes. Y en este momento, el día de hoy, estábamos compartiendo con ustedes cómo cuidarse la piel, también el cabello, también la alimentación un poco, porque la misma Pati estaba hablando de lo que era el agua, tomar el agua, la importancia de tomar agua para la piel. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. No me quiero ir sin desearle un feliz cumpleaños a mi cuñada, Dianita. Te quiero mucho, eres mi hermana. Más que mi cuñada, eres mi hermana, mi amiga. Te quiero muchísimo. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. También les quiero comentar un dato así súper, súper importante y es sobre la repatriación de ciudadanos canadienses para venir nuevamente acá a Canadá, que están en Colombia. Estamos trabajando en eso. Si usted es uno de esos ciudadanos canadienses que se encuentra en Colombia, por favor, escríbanos al WhatsApp 647-869-4112. Estamos trabajando de la mano con CHC, que está a la directiva, está la señora Elvira Sánchez de Maliki. Estamos trabajando en conjunto con ellos para poder conseguir otro vuelo de repatriación que venga desde Colombia hacia Canadá con ciudadanos canadienses. Entonces, por favor, si usted es uno de esos ciudadanos canadienses que está varado en Colombia, comuníquese con nosotros lo más pronto posible. Un abrazo, mi gente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es Ana Vallejo de 2 en Línea TV. Muchas gracias. Que estén muy bien. 2 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 2 en Línea TV.